¡Muy buenas, nostálgicos! Hoy en Nostálgicos Retro vamos a hacer un repaso al antes y el después de los actores y actrices de la serie Matrimonio con Hijos. Así pues, sin más dilación, si estáis preparados para otro viaje a la nostalgia, poneros cómodos que arrancamos. Matrimonio con Hijos fue una de las series clave que impulsaron a la cadena Fox en Estados Unidos. Junto a los Simpsons, permitió que ésta se estableciera como referente en cuanto a comedias para adultos que se salían de lo habitual y más familiar que emitían las cadenas de la competencia. La serie fue un éxito de audiencia y con el paso del tiempo incluso tuvo adaptaciones en otros países como Chile, donde la historia de los Bandis se emitió como casado con hijos. No ha habido un personaje de serie de televisión como al Bandi. El actor Ed O'Neill interpretó al vendedor de zapatos malhumorado y misógeno que cosificaba a las mujeres. Era un habitual en un club de striptease local e incluso creó un grupo antifeminista llamado No Mam. Todo esto mientras criaba junto a su esposa Peggy a dos adolescentes. Aunque Al no fue retratado como el padre o esposo perfecto como sus compañeros de otras series de televisión del momento, simplemente hizo que Matrimonio con Hijos fuera un éxito mucho mayor entre los espectadores. O'Neill disfrutó interpretando el papel de Al y se identificó con su personaje en ciertos aspectos, compartiendo en una entrevista con Archive of American Television que venía de una familia que tenía un sentido del humor mediocre. El actor consiguió numerosos papeles después de que cancelaran la serie, pero sin duda su nuevo gran rol en televisión llegaría en 2009 cuando empezó a dar vida Jay Pritchett en la multipremiada Modern Family, un papel que interpretó a lo largo de 11 temporadas y 250 episodios y con el que además de 3 nominaciones a los premios Emmy consiguió ganarse el cariño del público. Aunque desde el final de la serie en el año 2020, Ed se ha mantenido alejado del mundo de la interpretación. En Matrimonio con Hijos, la actriz Katie Sagal interpretó a la esposa de Albandi, Peggy, un personaje poco frecuente en las series de televisión de los 90. Escasas ficciones mostraban a una esposa como a una adicta a la televisión, mirando el programa de Oprah y comiendo bombones mientras cogía el dinero de su marido para comprar lo que quisiera. Para el 30 aniversario de la serie en 2017, Sagal compartió con ABC News que nunca creyó que Matrimonio con Hijos se convertiría en un éxito tan grande. Recuerdo que leí el guión y pensé Esto es histéricamente divertido, pero nadie lo verá porque es demasiado fuera de lo común. Nos cancelarán de inmediato, explicó en este medio. El trabajo más reciente de Sagal ha sido protagonizar corazones desgarrados, dando vida al personaje principal Harper Dutch. Sus papeles más notables también incluyen darle voz a Lila en Futurama e interpretar a Jemma Tyler Morrow en Shones of Anarchy, una actuación por la que ganó un globo de oro a la mejor actriz. Aunque Christina Applegate ya había participado en varias series de televisión, sin duda entrar a formar parte de Matrimonio con Hijos fue el gran trampolín de su carrera interpretativa. En la popular ficción de Fox, Applegate daba vida a Kelly, la hija mayor de los Bundy, un personaje que tiene una curiosa evolución durante las 11 temporadas que estuvo en antena la serie. Un año después del final de Matrimonio con Hijos, la actriz fue fichada para protagonizar la serie de NBC Jessie, en la que interpretaba a una madre soltera que vive junto a su padre y sus hermanos. Tras el final de la ficción, en el año 2000, Applegate participó en varias producciones cinematográficas como La cosa más dulce y Wonderland. Ya en 2002, se unió a la archiconocida Friends para dar vida a Amy Green, la hermana de Rachel, el personaje de Jennifer Aniston. Aunque su paso por la ficción fue muy breve, su genial interpretación le valió su primer y hasta la fecha único premio Emmy. A partir de este momento, a la actriz no le ha faltado trabajo, y aunque se ha dejado ver en la gran pantalla con títulos como Sobreviviendo a la Navidad y Malas Madres, entre otros, siempre ha tenido especial predilección por las ficciones televisivas. Así pues, de 2007 a 2009, protagonizó la comedia de ABC Samantha, ¿qué? Y de 2019 a 2020, la comedia criminal de Netflix, Muertos para mí. Dos ficciones por las que logró un total de cinco nominaciones a los Emmy. Christina Applegate también ha hecho sus pinitos sobre las tablas, y en 2004 debutó en Broadway con la obra Sweet Carity, por la que fue nominada a los premios Tony. Desde luego, su amor por la interpretación se ha antepuesto a varios problemas de salud a los que ha tenido que hacer frente. En 2008 superó un cáncer de mamá, y en 2021, con 50 años de edad, anunció que le habían diagnosticado esclerosis múltiple. David Faustino interpretó al pequeño de los Bundy, Booth, en la ficción emitida en Fox. Pese a no triunfar demasiado entre las chicas y parecer que no tenía mucho interés en planificar su futuro, fue el único miembro de los Bundy en entrar en la universidad. Además, se ofreció a ser el agente de su hermana Kelly cuando ésta empezó a trabajar como actriz, y llegó a convencerla de que él debía llevarse el mayor porcentaje de sus ingresos. Vamos, todo un cerebrito. ¿Pero qué fue de Faustino tras el final de Matrimonio con hijos? El actor ha estado siempre muy ligado a la pequeña pantalla, donde ha participado en varias películas de televisión y ha aparecido en series como Expediente X, El Show de Bernie Mac y El séquito, entre otras. Faustino también ha trabajado como actor de doblaje en ficciones de animación como Que hay de nuevo Scooby-Doo, La leyenda de Corra, Dragones, los jinetes de Mema y Wings Club. Y en 2013 se reencontró con el que fuera su padre en la ficción, Ed O'Neill, en Modern Family, donde dio vida a Tater, un antiguo novio de Claire Dunphy. Cabe decir que el actor también hizo sus pinitos en el mundo de la música y en 1992 publicó un disco de rap titulado Ballistics. David Garrison interpretó a Steve Rhodes, el vecino original de Bundy, durante cuatro temporadas de esta sitcom. Después de este tiempo dejó la serie de Fox para volver a sus raíces en el mundo del teatro. Garrison explicó en GetTV por qué hizo el cambio. Extrañaba mi vida en Manhattan, tanto como mi carrera teatral. La primera regla del mundo del espectáculo es déjalos con ganas de más. Así que después de cuatro temporadas, sentí que era hora de dejarlo. Me fui de buenas maneras y regresé como invitado de la serie en siguientes temporadas. Sin embargo, Garrison no abandonó definitivamente la actuación en lo que a televisión se refiere y participó en series como Sabrina Cosas de Brujas, Todo el Mundo Quiere a Raymond y Unbreakable Kimmy Smith. Garrison también habló con orgullo de Matrimonio con Hijos en GetTV y compartió lo siguiente. Cualquier programa que rompe las reglas reinventa una forma y es probable que tenga un impacto duradero. La serie tuvo y sigue teniendo fans porque el humor, aunque exagerado, se basa fundamentalmente en comportamientos reconocibles y dinámicas familiares reales, aunque disfuncionales. Amanda Burr se interpretó a otro de los personajes de Matrimonio con Hijos, a la vecina de los Bundy, Marcy, una de las mejores amigas de Peggy. En las primeras temporadas, estuvo casada con Steve, pero con la salida de David Garrison de la ficción, los guionistas se vieron obligados a planear la separación de Marcy después de que su marido decidiera abandonarla en busca de una vida lejos del banco para dedicarse a la naturaleza. Así pues, a partir de ese momento, el personaje de Burr no tardó en contraer matrimonio con Jefferson, Ted McKinley. La actriz también participó en la ficción de Fox como directora de una treintena de episodios. Tras el final de la serie, Amanda se enfocó en su faceta como realizadora y se puso detrás de las cámaras en series como, por ejemplo, El Show de Jamie Fox y Sabrina Cosas de Brujas. Aunque recientemente, la actriz ha regresado a la gran pantalla incorporándose al reparto de Bross, el nuevo trabajo de Nicholas Stoller. Además, durante una temporada, se dedicó a dar clases en la Escuela de Cine de Seattle. Ted McKinley se incorporó al reparto de matrimonio con hijos en 1991 para reemplazar a Steve. El actor fue fichado para dar vida a Jefferson Darcy, un hombre con poca ambición que decide casarse con Marcy por dinero. A diferencia de su mujer, su personaje tiene una relación fantástica con Al Bundy. Desde el final de la serie, McKinley ha ido alternando papeles en producciones, tanto series como películas, con roles en diferentes títulos cinematográficos. De estos últimos, cabe destacar Dave Bray Keeper Harbor. Además, ha prestado su voz a personajes de animación en series como Padre de Familia y Transformers Robots in Disguise. Seguro que más de un nostálgico estará deseoso de volver a ver a Al Bundy sufriendo en su día a día en la zapatería e incluso en su propio hogar. Pues bien, deciros que Sony Pictures Television está desarrollando una versión animada de Matrimonio con Hijos. El proyecto, que por ahora se está ofreciendo a cadenas de televisión y servicios de streaming, contará con la participación de los cuatro protagonistas de la serie original, ya que Katie Sagal, Ed O'Neill, Christina Applegate y David Faustino pondrán sus voces a Peggy, Al, Kelly y Wood. Comentaros también que en la realización de esta nueva serie está involucrado Alex Carter, reconocido por su participación en la serie Padre de Familia. ¡Bueno, nostálgicos! Hasta aquí el vídeo de hoy que esperamos que os haya gustado. Así pues, ¡nos vemos en el próximo vídeo!